¿Qué pasa? ¡Ismael! Por favor No le gusta que le hablen Él ni pestaña cuando está jugando este juego Así que esto va a ser muy divertido de hacer Pero antes de empezar la broma Tengo que poner a Emma a dormir Porque ya es hora de su siesta Y si no la duermo va a estar peleando Así que la voy a dormir Y nos vemos cuando lo empiece a molestar Nos vemos ahora ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces ahora? Yo quiero jugar Déjame jugar Pero es la suerte de mí que fue ¿Qué tú estás yendo? ¿Qué estás yendo? La gente hablando Pero déjame ir ¿Pero yo he obligado a pedir eso? ¿Pero qué no sé? ¿Pero yo he obligado a pedir la gente? Pues sí, pero si no ¿Cómo yo voy a ir? ¿Pero eso es qué? Está completo en vivo ¿Y tú no me puedes dar un beso? ¿Y por qué tú eres una mujer? ¿Ve? ¿Por qué tú eres una mujer? Tú no tienes que ver ¿Y el oliva, güey? ¿Y me da un beso? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Y el oliva, güey? ¿Hale? ¿Qué es lo que yo? ¿Y el oliva, güey? ¿No júate? ¿Y el oliva, güey? ¿Quién está? ¿Y el oliva ¿Qué es lo que tú haces? ¿Y el oliva, güey? ¿ jets 2 ó 1 1 2 1 1 1 Ven a sacarte una pinita Déjame ver que tienes en los ojos En los ojos? Tu ves bien? Te estás salvando porque comenzó ahora y no hay gente Que color de ojo tu tienes? Vaya yo en serio, me estás puyando loco Déjame que color de ojo tu tienes Me estás puyando loco Baje el precio y yo ¿Quieres mojo? No Estás bien pero Intocarme por favor, que me estás de concentración Me voy Me voy Por favor Apara 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 Es un cívico Hello Hello Espérate que me están tirando, me están tirando, me están tirando Están tirando Me mataron por tu culpa Por mi culpa Ya, thank you Esta cuarentena aquí me tienes jugando mucho, comiendo mucho Tema Se despertó Yeah Taquilla 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 Babe Babe Babe, Bye, babe, baby, babe, babe, babe. thunderstorm, babe, es una pena, visitae.. Necesito que me busque una galletita para Emma. Yo iba a decir, como una galletita. Busca una galletita, ¿qué más quieres? No, no, buscala tú, tú quieres que me pierda. Wow. Imáel. Paola, por favor. Mira, Emma quiere que tú las cargas. No, sigue jugando. Imáel. Espérate, espérate. Imáel, dame un beso. Dame un beso. No. Dame otro beso. ¿Quieres un beso? Imáel, mírame. Tiene algo en la cara, babe. Estás jugando en verdad. Pero tiene algo en la cara. Quítamelo. No,希望 usted. A ver cuánto está quitandoاتmica. Ahora. ¿Lo he llevado ahí, esperala? Debebebebebeet. Debebebebe. Debebebebebe. Vamos a jugar ebrie. 夠oo. Pero espérate, que Emma no tenga eso. Emma, mira. Emma. Peek-a-boo. Peek-a-boo. She's not even laughing. ¿Me puede hacer un favor, sí o no? No. Mírame, te necesito decir algo. Como loca. Imael. 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 Por favor, por favor. Vale, Alor. Espérate que yo también. Imael. Y Emma también jalándome a traer más pronto. Para, para. Ni. Dara. Dara. Imael, quítate eso. Para que yo termine, por lo menos. Yes. Yes. Ay. Ay, la boba. Okay. Ok. Me va a pintarte. Ay, me ha perdido. Imael, yo te quiero pintar. A ver cómo se ve este color en tu piel. Te ves hermoso, babe. No me voy a dar la rima. Te ve bonito, babe. Dame un beso. Dame un beso. Me va a matar como cinco veces por tu culpa. Dame un beso. Sueltame, sueltame. Babe, bésame. ¿Cuántas veces? Está Emma pisándome tú en el oído. Emma, p... All right. Ya no hay que hacer. Ya no hay que hacer. ¿Qué más? Sí. Yo, what the... Siento. ¿Qué más? Es que tú no me quieres poner a ti. Es que es yo. Es que tú no me quieres poner a ti. I'm sorry. Ay, qué me gusta. Viste, ahora te quito, ¿verdad? Ahora, pero vea. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Pero para mí? No, no, ya, ya, ya. Déjame ver la cabeza. Ya, que va a coger bajo esto. Ve que bueno para el pelo, pero... Ah, ok, está bien, yo te agarro ahorita. Ya se cambió el polo, Che. Me tienes harto. Te tengo harto. Este era el punto del video, yo joderte. Yo molestarte. Ahora tengo un dolor de cabeza, gracias. ¿Por qué? Ustedes pueden disfrutar del video y yo del dolor de cabeza. Por el huevazo, yo no te di tan duro. Por un poco se me olvida mencionarle que el comentario de la semana es el de Nasli Santana y la historia y perfil de Instagram de la semana es el de Damile G. Muchas gracias por sacar un poco de su tiempo para comentar y postearnos en su historia. Gracias. Gracias. Bueno mi gente vamos a terminar el video aquí Espero que les haya gustado Si les gustó denle en like Suscríbanse Y team smile Bye Bye